y hoy vamos a hacer un anillo 3 flores. Este anillo 3 flores es súper fácil así es que animaros a hacerlo que enseguida vamos a empezar a ver cuál es la técnica para conseguirlo. Podemos hacer un anillo 3 flores y más adelante podemos hacer con una técnica parecida un anillo 9 flores que como veis es simplemente poner 3 filas de 3 flores. Tenemos hechos en el blog anterior anillos de 9 flores, se pueden poner de manera que queden así o que queden en diagonal. Es una técnica muy parecida, aquí tenéis otro color, aquí tenéis otro en el que se le ha quitado un trocito por cada lado, otro color, en fin, que esta técnica nos da mucho juego pero antes de empezar con las 9 flores vamos a empezar por el de 3 flores. Para hacer este anillo vamos a necesitar estos materiales, os los dejo en el link de la esquina, cajita de información y primer comentario porque somos una tienda y os enviamos todo lo que necesitéis de estos materiales en 24 horas en España y Portugal y también los enviamos al resto de Europa. Os voy a contar un poquito lo que es, estos son dos agujas especiales para valorios porque tienen la parte de arriba más pequeña que las agujas normales, las agujas normales no entrarían por este tipo de cuentas. Vamos a necesitar una a cada lado del hilo. El hilo que voy a utilizar es un hilo de nylon monofilamento de 0,25 milímetros, podéis usar 0,25 o 0,30, más no nos va a entrar y es de la marca Vidalon, el tipo de hilo se llama suplemax. Voy a cortar el hilo con un alicate de corte y como cuentas vamos a utilizar rocallas. Las rocallas son de tamaño 11 barra 0, que son unos 2 milímetros y estas son japonesas. La rocalla japonesa que he elegido en esta ocasión es de la marca Miyuki, es una rocalla calibrada y como veis se ve que son muy iguales unas a otras, hay muy pocas que tengan imperfecciones y eso nos va a hacer que el trabajo nos quede mucho más bonito, aparte de que es cristal de primera calidad. Así es que es rocalla Miyuki, en mi caso el color es el 19. Para este que ya tengo hecho utilicé el color 151fr, que es un frost rainbow. En este caso he decidido mezclar un color cristal de Swarovski, que es el Majestic Blue, es uno de los nuevos colores, el Majestic Blue me encanta. Esto es un color de cristal con brillo, lo he combinado con un color frost y veis que queda precioso. Y ahora en el anillo que voy a hacer ahora en directo en este vídeo voy a utilizar este color, que es un color del tipo silver line, que va plateado por el centro, por donde va el agujero. Los tupis ya os he comentado que son de color Majestic Blue y vamos a necesitar 12 unidades, que son 4 para cada flor. Las bolas facetadas es lo que ponemos en la parte de atrás del anillo y en la base de las flores y no vamos a utilizar bolas de Swarovski, que son más caras y no merece la pena. Aquí veis una bola de Swarovski, van talladas, son más redondas y yo lo que voy a utilizar, esta sería la de 4, yo lo que voy a utilizar en su lugar es la bola checa Fire Pullis, pulida a fuego, que es un poquito más chata, con lo cual me va a dar menos altura aquí, brilla menos, pero total como veis en el anillo pues no se ve, va por la parte de atrás y por aquí. Lo que realmente se ve y tiene protagonismo es el cristal de Swarovski que le voy a colocar encima. Bueno pues las bolas voy a necesitar 10 bolas para la parte que va debajo de los flores y 7 bolas para la parte de atrás. Si le pongo 6 bolas me va a dar un anillo de una medida más o menos de un 6, si le pongo 7 bolas me va a dar una medida de un 7 más o menos, creo que es mejor ponerle 7 pero os lo vais probando y según como tengáis el dedo. Bueno pues vamos a empezar con la técnica paso a paso ya que os he contado los materiales y voy a cortar primero un poquito menos de un metro de hilo. Si nos quedamos cortos podemos hacer empalmes y poner más hilo. Y siempre es interesante al final dar varias vueltas entre las cuentas así es que prefiero que me sobre un poco. Bueno entre 80 centímetros y un metro de hilo de nylon. Y vamos a empezar a hacer el tejido de cuadros. Hace poco en el canal hacíamos una bola de pentágonos este es otro tipo de bola de pentágonos, es la misma técnica que la bola de pentágonos pero son piezas ovaladas en vez de círculos. Veis que la bola de pentágonos es una técnica que queda bien, la apliquemos en lo que la apliquemos también es cierto que son piezas de cristal de Swarovski, en este caso es la 5200. Bueno pues en vez de hacer pentágonos voy a hacer cuadrados, es decir que lo que necesito es poner 4 piezas, 4 lados en el hilo. Puedo poner 4 piezas en el mismo hilo y después cruzar la última con el otro hilo. Una, dos, tres y cuatro y en la última paso el hilo en sentido contrario, es decir los hilos se cruzan así por la cuenta. Agarro las dos puntas de los hilos, tiro de esta pieza hacia atrás con las dos puntas agarradas y así me aseguro de que se queda mi primer cuadrado en el centro. Como veis es lo mismo poner las cuatro y cruzar por la última que poner una en el centro, una a cada lado y cruzar en la última. Ahora voy a seguir haciendo esta misma estructura dos veces más. Esta es la estructura que voy a forrar con las flores de tupis, es decir debajo de esta flor va esta estructura. Bueno pues necesito hacer otras dos más para poner las dos flores siguientes. ¿Cómo lo voy a hacer? Poniendo a cada lado una bola y después una de cruce. En este punto es fácil coger las facetadas y podemos hacerlo sin aguja. Venga, pues ponemos una bola a cada lado, una y una. Creo que ahí se ha visto bien. Y ahora una bola de cruce, que es decir que la pongo en cualquiera de los dos hilos y la cruzo con el otro en sentido contrario. Si este hilo va hacia allá, este hilo pasa hacia allá, así. Sé que el hilo transparente no se ve muy bien, pero yo os lo voy contando también con las manos. Vale, cogemos las dos puntas y tiramos de la pieza hacia atrás. Ahí tenemos el segundo cuadrado. Pues vamos a hacer el siguiente. Lo mismo, una bola a cada lado y una de cruce. Una bola a cada lado y ahora ponemos una en un hilo. Y cruzamos con el otro hilo. Los hilos van uno en cada sentido y sale uno por cada lado de la bola. ¿Veis? Es un cruce completamente. Cojo los hilos así y tiro para atrás de la bola. Ya tengo la base para hacer mis tres flores. Si queréis podéis hacer esta base todo lo largo que queráis. Podemos hacer nueve flores, quince flores, podemos forrar una diadema con flores de tupis, podemos forrar una horquilla, un pasador, podemos hacer la verdad es que un montón de cosas. Y si en vez de salir por esta bola hubiera hecho los hilos salir por esta, es decir, cuando venía con los dos hilos por aquí, a este lado habría metido uno, dos y tres y a este lado habría cruzado. Los hilos saldrían por aquí para hacer la siguiente fila. Pero esto si queréis lo hacemos en otro tutorial. Vamos a forrar ahora las bolas de facetadas con las flores de tupis. En este punto podemos hacer lo que queramos. O ir hacia atrás y hacer la parte de atrás y luego ya haremos las flores o hacer las flores primero. Y luego hago la parte de atrás. Bueno, pues voy a hacer las flores primero. Porque creo que os va a gustar más y si no se nos alarga el vídeo sin ver aquí la parte bonita. Entonces, para hacer las flores voy a poner un tupi a cada lado. Y para poder poner los otros dos tupis lo que hay que hacer es coger una cuenta de rocalla de las pequeñitas, la ponemos en un hilo y la usamos de bola de cruce. Es decir, aquí los hilos se hacen así. ¿Lo veis? Los hilos se cruzan en esa cuenta. Esto hace la mitad de la flor. Ahora para la otra mitad de la flor tengo que poner otro tupi a cada lado. Vale, ponemos las piezas en su sitio. Y como veis eso es una flor de tupis. Se puede hacer incluso también el anillo haciendo las flores así sin base. Pero los tupis tienen aquí un borde que si hago el anillo un poco justo se me va a clavar. Y sin embargo, poniéndole las facetas de abajo es bastante más cómodo. Entonces, esta flor la voy a poner enganchada. Sale de esta bola. Pues la voy a enganchar en la siguiente bola. Para eso voy a coger los hilos y el que va a la derecha pasa desde la derecha de la bola. Es decir, este hilo sale de aquí y se mete aquí. Lo veis así. Este hilo se mete por aquí. Y con el otro hacemos lo mismo. ¿Lo veis? Si lo montamos donde lo queremos tener es pegado a esta bola. Bueno, pues lo que hago es coger el hilo y pasar por dentro de la bola. Los hilos se cruzan por la bola facetada de enfrente. Aquí ya voy teniendo problemas sin aguja y sobre todo porque yo no veo muy bien a esta distancia con la cámara en medio. Pero bueno, veis que ahí ya está. O sea, la flor la ha empezado en esta bola y termino cruzando por esta bola de enfrente. Ahora voy a empezar la flor en esta bola y terminaré cruzando por esta. Y la última empiezo en esta bola y termino cruzando por la última. Bueno, pues ponemos un tupi a cada lado para hacer la segunda flor. Un tupi a un lado, un tupi a otro lado. Y para cruzar los hilos utilizo una rocalla. La rocalla se llama de muchas maneras. En otros países se puede llamar chaquira o mostacillas. Los llaman de muchas formas. En inglés es sheet beads. Es rocalla o granito. Bueno, pues ahí tengo media flor. Voy a poner los otros dos tupis para hacer la otra media flor. Uno en cada hilo. En cada extremo del hilo. Es un solo hilo, pero con dos extremos. En enfilado cruzado se suele trabajar así. Con los dos extremos del hilo a la vez. Bueno, ponemos un tupi en cada hilo. Los colocamos en su sitio. Y veis que ya tenemos la segunda flor. Enganchamos la flor en esta facetada. Con el hilo de la derecha pasamos desde la derecha a la izquierda. Y con el hilo de la izquierda, pues pasamos desde la izquierda a la derecha. Siempre tenéis que tener en cuenta que los hilos no se pueden ver por encima de las cuentas. Los hilos siempre pasan por la cuenta que le pilla al lado. Nunca por encima. O sea, no puedo pasar el hilo por aquí y meterlo luego por un agujero por allí porque se ve. Vale, entonces tener en cuenta siempre eso. Que el hilo siempre pasa por la cuenta que tiene a continuación. Bueno, pues ahora voy a hacer la tercera flor poniendo un tupi a cada lado. Esto es lo mismo, es muy repetitivo. Un tupi a cada lado. El día que os haga el anillo de nueve flores, pues me puedo saltar algunos. Pero en esta ocasión, como son solo tres, vamos a hacerlo entero, en directo. Ahora veis que cuando pongo un tupi a cada lado, me puedo dar la vuelta e irme para atrás. Bueno, pues cojo los hilos y los pongo para arriba, que es para donde quiero. Ahora le pongo la rocalla y cruzo. Pongo la rocalla en el extremo que quiera. Cruzo con el otro extremo. Siempre así. Y nunca así. Tiramos de los hilos. Nos aseguramos de que en vez de quedar por aquí abajo, queda por arriba. Y ponemos los otros dos tupis. ¿Y dónde están los otros dos tupis? He contado yo mal porque hacían falta doce. Cuatro y cuatro ocho y dos diez. Nos faltan dos más. Hacen falta doce. Veis que estos sobrecitos de Swarovski se pueden dejar cerraditos. Cogemos las piezas que necesitemos y los volvemos a cerrar. Muchas de las piezas que tenemos en el almacén están ya envasadas con estos sobres. Bueno, pues ponemos un tupi a cada lado. Y con eso hemos terminado las flores. Pasamos por la bola facetada del otro extremo. Y ahora solo tenemos que hacer la parte de atrás del anillo. O colocar esto colgado de un pendiente. La verdad es que estaría fenomenal colgado de un pendiente. Con una anilla aquí arriba lo podemos colocar colgado de un pendiente. Lo podemos colocar en una horquilla, en una diadema, en donde más nos apetezca. Pero bueno, vamos a hacer la parte de atrás. Y primero voy a rematar esto de una manera. Y es que aquí hay unos agujeros que a mí no me gustan. Entonces voy a poner una cuenta en cada agujero. Pero antes de eso vamos a hacer la parte de atrás. Venga, pues para la parte de atrás sí que voy a colocar las dos agujas. Una aguja en cada extremo. Y en la parte de atrás, como ya la técnica es parecida, solo cambia el número de cuentas que pongo. Pero voy a hacer el mismo tipo de trabajo. Pues voy a intentar acelerar un poco para que no se nos alargue el vídeo. Bueno, ponemos una aguja en cada extremo. Y ahora vamos a hacer lo siguiente. Poner tres cuentas de rocalla en cada aguja. Una. Dos. Y tres. Una. Dos. Y tres. Tres en cada aguja. Y vamos a usar una facetada como bola de cruce. Es decir, la facetada la paso por un extremo. Y ahora cruzo con el hilo en el sentido contrario. Tal y como hemos estado haciendo todo el rato. Bueno, pues esto lo voy a hacer hasta que tenga siete bolas o seis bolas. Como queráis, en función del tamaño de vuestro dedo. Tres rocallas a cada lado y una bola de cruce. Tres rocallas a cada lado y una bola de cruce. Y así hasta que tenga siete. Os voy a hacer la siguiente y luego paro para no alargar el vídeo. Veis que es una, dos, tres a un lado. Una, dos, tres al otro lado. Ahora en el extremo que quiera pongo una rocalla. Y ahora con el otro extremo, sin que se me anuden los hilos ni nada de eso, paso en sentido contrario. Veis que ya tengo dos. Bueno, pues así hasta que tenga siete paro. Y os lo enseño cuando termine para ver cómo se engancha el otro lado. Ya tengo puestas las siete bolas. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis y siete. Con los grupos de tres rocallas a cada lado. Queda así un poco desarmado, como veis. Aunque tengo los hilos tensos. Pero eso lo vamos a arreglar ahora. Lo que tengo que hacer ahora es poner otras tres rocallas a cada lado. Y en lugar de poner la bola de cruce, voy a usar como bola de cruce esta de aquí enfrente para cerrar el anillo. ¿Lo veis? Tres rocallas a cada lado y cruzo por esta bola. Por la primera de los grupos, estos de los cuadrados que he usado como base para las flores. Bueno, pues ponemos tres bolas a cada lado de estas de rocalla, de las pequeñitas. Uno, dos y tres. Uno, dos y tres. Hoy he puesto un fieltro como base para que lo veáis, para que destaque el azul sobre el rosa. Y bueno, pues algunos pelillos me llevo de aquí, no es lo suyo para trabajar. Prefiero trabajar con mi tapete este de Avalorios de siempre, pero en azul oscuro a veces pues yo creo que no se ve bien. Bueno, pues ahora para cerrar tengo que tener en cuenta que va así, es decir, sin cruzar. El hilo que va a este lado se mete por este lado, cruzando por la bola así. ¿Lo veis? Viene de aquí y se mete por allí. Y el hilo de este lado cruza exactamente de la misma manera, como veis. Aquí, desde aquí hasta el otro lado. De todas maneras, si os equivocáis, pues os va a quedar torcido y lo vais a ver. En este punto tenéis que mirar que el anillo ha quedado así, perfecto. Y ahora lo que vamos a hacer es rellenar los agujeros para que me quede más armado. Entonces cojo la aguja de uno de los lados, le meto una rocalla y la paso por esta bola facetada de aquí. Intento mantener tenso el trabajo y meto otra rocalla y paso por la siguiente bola facetada. Voy a rellenar estos agujeros. Saco por la siguiente bola facetada y meto otra rocalla. Como vosotros las llaméis, yo la verdad es que hago los vídeos con mi forma de hablar. Así es que evitar en los comentarios decir ¿por qué no lo llamas no sé qué? Porque cada uno es libre de llamarlo como quiera y yo también. Y en España pues se llama así. También os quiero comentar que es difícil que veáis un trabajo de este tipo bien en un teléfono móvil. Porque las piezas son muy pequeñas y yo necesito que también se vean las manos en el plano. Lo que no voy a hacer es sacar las manos y que solo se vea la rocalla para que se vea mejor. Necesitáis una pantalla un poquito más grande para poder verlo bien yo creo. Creo que está saliendo bien enfocado pero es bastante complicado este tipo de trabajos para grabarlo. La verdad es que tengo una cámara súper buena y espero que se esté viendo bien. Bueno veis que voy poniendo una rocalla cada vez que llego a una bola facetada. Hay un agujero ahí, se pone una rocalla y se pasa por los siguientes tres rocallas. Pongo otra rocalla. Veis que he rellenado los huecos entre bolas facetadas con una rocalla y los huecos entre los grupos de tres cuentas de estas de rocalla también los estoy rellenando. Y relleno aquí. Tener cuidado que no se os líe el hilo con el otro hilo para que no se anude. Ahí va. Vale, el hilo nunca tiene que quedar por encima de las cuentas. Entonces ponemos otra rocalla, pasamos por el siguiente grupo de tres rocallas. Y esto lo hacemos hasta que terminamos todo el anillo. Esto le va a dar bastante más consistencia pero si queremos podemos luego dar varias vueltas más por todas las cuentas. He hecho eso con un hilo, con el otro hilo voy a hacer exactamente lo mismo. Ya he dado toda la vuelta. Y esta es la primera rocalla que puse cuando empecé a hacer el tema del relleno. Bueno pues con este hilo he terminado aquí. Y veis que ha quedado bastante más armado. Voy a hacer exactamente lo mismo con el otro hilo fuera de cámara. Es decir, le pongo una rocalla. Para empezar paso por la facetada, pongo rocalla, paso por facetada, pongo rocalla, paso por facetada, pongo rocalla, paso por grupo de tres. Y así hasta que dé toda la vuelta. Y luego vuelvo para rematar el trabajo. Ya he terminado de dar la vuelta y tengo un hilo a un lado y otro hilo al otro lado. Lo que tengo que hacer ahora es dar la vuelta por los hilos entre las cuentas hasta que queden juntos. Así es que con este me voy a meter por esta rocalla que está justo al lado. Si queréis se puede dar más vueltas entre los hilos para que esté más prieto. Y cuando terminéis, pues intentáis hacer esto, conseguir que los hilos vayan al mismo punto para anudarlos. No se puede anudar estando los hilos separados. Entonces aquí está, perfecto. Han llegado al mismo punto. Pues aquí voy a quitar las agujas y voy a anudar. Podemos hacer un nudo normal, que es el nudo de siempre. Es decir, hago así con los hilos y meto uno por dentro. Este es un nudo normal. Ahora voy a hacer un nudo triple, que es meter el hilo así, un nudo normal. Y ahora paso el cabo una vez por aquí y el otro también, una vez más hacia adentro. Este nudo va a quedar más gordito y más apretadito. Bueno, voy a cortar a una cierta distancia del nudo para que no se me deshaga. Y voy a ponerle una puntita de pegamento. Este es el GS HIPO, que es el que utilizo yo normalmente para bisutería. Veis que esto pasa muchas veces, que se me queda esto aquí. Pero bueno, lo puedo quitar. Y funciona perfectamente. Entonces le ponemos una puntita de pegamento en el nudo, que queda luego transparente. Y cuando esté completamente seco el pegamento, es cuando procederemos a cortar los hilos al ras. Cerramos siempre el pegamento nada más terminar. Y los hilos para cortarlos al ras, se cortan con el alicate de corte. Bueno, espero que os haya gustado mucho este trabajo. Voy a cortar un poquito para que no se me vea tan mal ahora, aunque no esté seco. No sé si os ha gustado más el que lleva la rocalla en cristal silver line, con la raya... O sea, con el plateado por dentro. O en mate. La verdad es que me parecen interesantes los dos. ¿Queréis que hagamos más anillos de estos, el de nueve flores en otro tutorial? Pues dejadme un comentario. Espero que os haya gustado. Si es así, que me deis un like. Que compartáis con vuestros amigos en vuestras redes sociales. Y nos vemos en el siguiente tutorial. Dejadme por ahí abajo un comentario. Y os recuerdo que el link a la tienda lo tenéis en la esquina. Muchas gracias y hasta luego.